...y ya se vio la camina a este final final... ...1-1-1-1-2... ...ahí venimos... ...nos metamos los primeros 5 metros... ...todos los hasta 1-1-1... ...desacan un poquito la calle 4, la calle 5, la calle 7... ...la calle 7 y la calle 9... ...acercamos un lado los 200 metros... ...los distintos metros de los 1-1-1... ...para el 1-1-1-2... ...todos los 5 metros, la calle 7 y la calle 9... ...ahí tenemos... ...Rico... ...un 1-1-2-1-2... ...y 6-1-2-1... ...la primera posición del país de la calle 7 y la calle 9... ...manciende la primera posición cuando se trata del Puebla... ...ahora se trata de los últimos 3-1-2... ...uniendo también la calle 4... ...la calle 4 de país... ...sistiera... ...de la primera posición... ...la calle 7 y la calle 8... ...de la calle 8... ...de la calle 8... ...de la calle 9 y la calle 9... ...de los mismos 3-1-2... ...ahora se trata del Puebla... ...ahora se trata del Puebla... ...ahora se trata del Puebla... ... es ver qué... ...el Puebla, de los mismos 3 y la calle 9... ...es ponente verde White... ...el Puebla, de la calle 9... ...el Puebla, de los mismos 3... ...de la calle 9... ...y vamos a hacer esto... ¡Gracias!